Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cabriando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la conté que primero tan lo mío. Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cabriando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la conté que los pibes están activos. ¡Cumbia! Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar, que ya no existe nadie que te haga soñar. Yo no soy un doctor, pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar. Lo que pasó este de vos, yo lo supe pasar, pa' matar el dolor, te aconsejo bailar. Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere. Bésame, que tu cuerpo con el mío se llevan bien. Bésame, otra vez, y no pares hasta que se entere. Bésame, que tu cuerpo con el mío. Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo. Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recularte. Es que me gusta como estás con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, ¿de dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver. Te vas a retorcha, vas a pulgar. Y cuando te lo quito, después de los parties. Las papas de vino, las liras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de esa party. Tú me ves culo, fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Dime, ¿qué quieres beber? Sé que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos, boy. Sé que no eres feliz. No puedes engañarme a mí. Vives en el ayer todavía. Con esa mentira. Y a tus amigos le dicen. Tú puedes dejarlo, pero sabes que es verdad. Él no te lo hace con esta habilidad. Y te hace perder la estabilidad. Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar. Oye, me llamo mi ex y me dijo que no creo que tiene una vez aburrida. Que no puedes sentir lo que sentía conmigo. Y yo me contigo, porque no te lo olvido. Estoy con el tránsito y yo ni que no lo consigo. No sé si somos mal, pero te hagan bien. La hacía pendiente pa' dos clubes. No sé si es pelear, vamos y arreglábamos consejos. Ayer me llamo mi ex y me dijo que en la noche parece aburrida. No puedes sentir lo que sentía conmigo. Y te hace el duro que yo por nada me olvida. Tú le hizo oye y si no lo consigues. No te hicimos mal, pero también bien. No sé si es pelear, vamos y arreglábamos consejos. Te lo puedo besar, ahora estoy buscando algo más. Una razón loca para volver a enamorar. Porque eso es pelear. Quiero una chica, quiero una ella. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una llave. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una mama que me sepa más. Te voy a los очень buenas quietoswach, quiero una ella. Quiero una llave. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una llave. Una Scar, y quieres que no diga. Que la tope sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que bailarle rebote, bote, 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 por eso la quiero. Pa que ella me quiera. ¿Quién no diga. Que no, que, no, que, no, que, no, que, Que la tope sea lo que, lo que, lo que, lo que. Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Dame de tu vida y de tu tiempo Suficiente es para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame fibra y dame aliento Que yo ya perdí conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Dice más a ti Dice más a ti Concerrame Confiésalo, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confiésalo Dice que a nadie más necesita Que si muere hoy por mí resucita Dice más buena que el agua bendita De todas las nenas la más bonita Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué así Freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Twirking Despaldas de mí I disting I'm sorry, sí Freaky Tú me puse a verte así El ántico Se puso al encuentro Entre ti y yo Obvivencia es correcta Y el momento Vivertelo Se a mí Mami Tú me permites fluir Verás que es fácil Yo te llevo aleta así Nos quedas casi Pa' que se den el taquín Me encantamos por mí Que es lo que hacemos aquí Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece nota en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece nota en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos a la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca Si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo No hay sospecha Porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo No hay sospecha Porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más Me pide más No se cansa Parece nota en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Tú no tienes gasto Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Quédate hace rato Tú no tienes gasto Tú no tienes gasto Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Y se pongan pa'l trabajo Y se pongan pa'l trabajo Al caer pa'l Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor Cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo A que yo los mate Aunque me rodee tanta maldad A mí no de nadie Porque yo Soy una radio, ¿verdad? De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecao, balanceo, 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 balanceo Las mujeres se dejan de envolver Reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Lujeres discoteca, balanceo, 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 balanceo Tu energía contra mí no tiene chance Se lo traje a su patita pa' quedarse My, cae de mi performance My, no andas por este quince Póntate en el carro, ponte en la chaqueta Yoni Ellos hablan cuanto que me traja que Kayoni A ser mil, arde mi, que eres ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Póntate en el carro, ponte en la chaqueta Yoni Ellos saben cuanto que me traja que Kayoni A ser mil, arde mi, que eres ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón P-E-W-R-A-R-I Ferrari Yoni ando con los ojos robo lego pa' día Como tema Salamari Mutanchas de Miami Cada show sigo pegándome La bicha me despegué Nunca me atreve en su Fismow, fismow, fumando como tren Cada venga va más pronto Finning, pariña, el salto me firma La leyenda algún día se mueve en diez días Póntate en el carro, ponte en la chaqueta Yoni Ellos saben cuanto que me traja que Kayoni A ser mil, arde mi, que eres ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Póntate en el carro, ponte en la chaqueta Yoni Ellos saben cuanto que me traja que Kayoni A ser mil, arde mi, que eres ganador Un rubí, oro sí, paga mi sazón Yo, 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 yo Yo, yo, yo En la cintura tengo power En la cintura tengo power El driver con el balo es 24 a lua Las moñas son de Gucci Sondes sour Tenemos globet, agis y sour Power En la cintura tengo power El driver con el balo es 24 a lua Las moñas son de cuchis, son de sabuelas. Baby, se está bien randa allá atrás. Tra, 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 tra. Baby, se está bien randa allá atrás. Tra, 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 tra. Estas mujeres están buscando que yo me la clave. Tra, 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 tra. Que yo me la clave. Que yo me la clave. Tra, 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 tra. Ya no vas a reto a cantar, ta, 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 ta. Pásate de list y te jada mamá, ta, 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 ta. En el títido tu novia manpan. Mi noqueta esta chispeta jovencita. Diecisoto como Iván Gómez. Tata tan tan. Pásate de list y te jada mamá, ta, ta, ta. En el títido tu novia manpan. Mi noqueta esta chispeta jovencita. Diecisoto como mi mamá de aquí. Si te pasa y no respeta. Pa' que me rescate que estoy lati sin carreta. Bailando siempre lo tengo cuando saco la huereta. La fuego mata tonto pa' hacer toco no se meta. Ya estoy mal del toco como los marrocos. Pumón bicha y el piquedo con sabor a pocos. Dicen que ella le sabe verra pa' me pegó solo un bote. Y dicen que estoy loco porque como chocó chocó. Un perreo diferente. Toma en los tiempos de antes. Periódico de ayer pa' que exploten los parlantes. Como Héctor y Rubén. Willy Ismael. En el chichurí con Johnny Tego Palde. Hey, mami, qué buena, qué buena que tú estás. Ven, baila morena en la hamburguesana. Pero esto está el tiempo. Aquí todo se vale. Perreo como normales. Esto es la rumba, está buena, rota en las botellas. Están el mundo perreando. Como dice Don Dale. Perreo como normales. Esto es la rumba, está buena, rota en las botellas. Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco Y terminamos en mi cama Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora, ahora, ahora mami Ahora mami Esta mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese es tú Esa bebé deja con ganas de todo Ahí está mami Me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese es tú Esa bebé deja con ganas de todo Los bailarines, ¿dónde están? Los bailarines, ¿dónde están? Bailarines, tírense un paso Los bailarines, tírense un paso Los bailarines, tírense un paso Los bailarines, tírense un paso ¿Qué? Bailarines, tírense un paso Bailarines, tírense un paso Bailarines, tírense un paso Bailarines, tírense un paso Oye, oye, Carly, tírate un paso Oye, oye, Carly, tírate un paso Oye, oye, Carly, tírate un paso Y dale carne pa' la nene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!